Seguimos, seguimos Se terminó, si ya se terminó Este amor que no podrá volver Hoy me miré al espejo y comprendí Que si perdí mucho tiempo por tu amor Inmenso amor de amor que fue nadar y nadar En mala hora andar, la sensación de amar Quiero ser fuerte y aportar esta realidad Con mucha pena saber, amantes no más Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amantes, amantes del corazón Solo seremos amigos, amigos y nada más Solo seremos amantes, amantes del corazón Y somos los amantes Siempre leantes Siempre fieles Hola, hola, hola Y un saludo con mucho cariño No tiene razón que hacer Te sigo buscando amor Y no me puedo encontrar Apriádate ya de mí Y vuelve, por favor Me llama mi corazón Ven, regresa por favor Mi vida, si tú querés No tiene razón, te sigo buscando amor Y no me puedo encontrar Apriádate ya de mí Apriádate ya de mí Y vuelve, por favor A, E, I, I, O Y dale, U Y dale, U Y dale, U, U, U Y dale, U, U, U Para los amigos caritas El padrino, el padrino El padrino caritas Y sus hijados Rodal y Mabel, sus hijados El padrino caritas Hola, güey Ay, donna Uf, ya padrino Si ese padrino Mucha ropa, caritas Hola Que papá le pongo su tiempo Con mucho cariño Borrito, si a mí A ver De rogué, no te vayas Tantas veces lloramos Unas veces volviste Y después nunca jamás Hoy sigo el camino El camino que sigue aquel Que todo lo ha perdido Todo por amor Hoy sigo el camino El camino que sigue aquel Que todo lo ha perdido Todo por amor Imposible volver Oye, papita Greiser Camila Castaneda Para que ven al cielo De rogué, no te vayas Tantas veces lloramos Unas veces volviste Y después nunca jamás Y después nunca jamás Hoy sigo el camino El camino que sigue aquel Que todo lo ha perdido Todo por... Borruchada Imposible volver Imposible volver Imposible volver Imposible volver Imposible volver Perdido estoy Solo por tu amor Mira que son Mira que son Mira que son ¡Suscríbete al canal!